Deje su mensaje después del tono Mi amor, llevo días llamándote Tu teléfono suena y suena Pero no me contestas ¿Dónde te encuentras? Aló ¿Por qué es que usted no me entiende? Solo me estaba preguntando Si hay un espacio pa' mí ahí en tu corazón Baby ¿Qué ganas tengo de verte? Junto a las ganas de abrazarte Y es que no puedo, se me hace difícil olvidarte Oh, bebé, me muero por usted Y te quiero pa' mí, te quiero pa' mí Oh, bebé, gozo más de vos Duque de mí, duque de mí Oh, bebé, me muero por usted Y te quiero pa' mí, te quiero pa' mí Oh, bebé, gozo más de vos Duque de mí, duque de mí Cuando te conocí yo era del mundo Oh, bebé, gozo más de vos Duque de mí, duque de mí Aló ¿Por qué es que usted no me entiende? Solo me estaba preguntando Si hay un espacio pa' mí ahí en tu corazón Baby, qué ganas tengo de verte Junto a las ganas de abrazarte Es que no puedo, se me hace difícil olvidarte Oh, bebé, me muero por usted Y te quiero pa' mí, te quiero pa' mí, te quiero pa' mí Oh, bebé, gozo más de vos Duque de mí, duque de mí, duque de mí Antes de vos Yo era del mundo Gratidão Minha princesa Mudó mi cabeza Solo me fez crecer Volta a ver No que yo voy a decir Oh, bebé, me muero por usted Y te quiero pa' mí, te quiero pa' mí Oh, bebé, gozo más de vos Duque de mí, duque de mí Ey, El Soul, Al Garete Crawl Vision Los del Combo Ey, el cirujano de las voces DJ One, come the beat Ja, 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 ja